Aniu, la ciencia detrás de la belleza de tu piel, presenta Aniu aclarado y textura uniforme para pieles a partir de los 20, formulada especialmente para la piel propensa a manchas, decoloraciones, imperfecciones en la piel tales como textura y tono desigual, barritos y espinillas. Al usar diariamente la línea Aniu aclarado y textura uniforme formulada con ácido salicílico y vitamina C, las manchas y decoloraciones en la piel se van suavizando, las imperfecciones como barritos y espinillas van disminuyendo. Rutina de tres pasos Aniu aclarado y textura uniforme. 1. Limpiar. 2. Tratar con el sérum. 3. Hidratar con las cremas Aniu aclarado y textura uniforme de día y de noche. ¡Comencemos! El paso número 1. Limpiar. Es vital para conservar la piel libre de impurezas. Hay que hacerlo dos veces al día. En la mañana y en la noche. Humedese el rostro antes de aplicar el limpiador. Aplícalo y se irá formando una espuma limpiadora. Masajea en todo el rostro con movimientos circulares por un minuto. Enjuaga con abundante agua y, si es necesario, repite la operación. Después, seca cuidadosamente tu rostro con una toalla limpia. Ahora estás lista para el paso 2. El tratamiento especial con el sérum con triple concentración de ácido salicílico y vitamina C. Los tratamientos en sérum son muy importantes, ya que están formulados con ingredientes efectivos con la concentración necesaria para penetrar a fondo en las diversas capas de la superficie de la piel y brindar mayores beneficios, visibles y comprobados. Aplica el sérum con movimientos circulares en rostro y cuello. Por su textura ligera, se absorbe rápidamente. Ahora que le diste el tratamiento que tu piel necesita, continúa con la hidratación adecuada. Usando la crema hidratante a nio aclarado y textura uniforme de día o de noche. Aplica la crema suavemente, con movimientos circulares hasta que se absorba. La crema de día con FPS 35 protege de los daños causados por el sol, la contaminación, el estrés y el medio ambiente. Ayudando así a que las manchas y decoloraciones existentes se suavicen y a prevenir la aparición de futuras manchas en la piel. La crema de noche hidrata a profundidad y ayuda a restaurar la piel en las horas de descanso para corregir las manchas existentes y prevenir las futuras. Tu piel quedará suave e hidratada, con una textura más suave y uniforme. ¿Ves que cada paso de la rutina a nio aclarado y textura uniforme tiene un papel importante en el cuidado de tu piel? Recuerda que para evitar que las manchas se obscurezcan y sean más notorias o aparezcan más, es imprescindible usar protección solar extra. Puedes complementar tu rutina antimanchas con un protector solar a nio con factor de protección solar 50. A nio, la ciencia detrás de la belleza de tu piel.